Pero ese viejo, algo me quería hacer. ¡Taxi! ¡Señor! Por favor, me lleva a la calle de lluvia en el pedregal. ¿Y tú qué te pones, por favor? ¡Ya! ¡Morribe, mamá! El papá de Almendra Fuerza quería meterme en la recámara para que la limpiara. Me veía muy feo. Me asusté mucho. ¿Ves, Danilo? Te lo dije. ¿Cómo se te ocurre exponer así a mi hija? ¿Te hizo algo el papá de Almendra? No. Le di una patada y salí corriendo. Me ves un señor feo, borracho. Ya, 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 mi amor, ya. Esa tontería ya se acabó. Ya estás en tu casa. No, mamá, yo creo que eso lo estás usando como pretexto. A lo mejor el señor solo quería que limpiara la recámara. Mira, mejor cállate. Fue una locura de mi parte permitíte tremenda estupidez. Así que ni se te ocurra repetir tu grandiosa idea. Bueno. Señor Danilo, estoy preocupada por la niña Aimee. Llegué a la casa para llevarla con ustedes, pero no estaba. No, 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 no se preocupe, Delia. Ella ya está aquí en la casa. Ay, válgame Dios. Se fue Zonita. Pudo pasarle algo. No, 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 no pasó nada, tranquila. Parece que tuvo un contratiempo con su marido y se vino aquí asustada, pero Aimee está con nosotros y está bien. Es el colmo contigo, Bonifaz. Estás borracho y seguro asustaste a la niña Aimee. Esa riquilla exageró. Ni que yo hubiera querido molestarla. Por tu culpa pudo pasarle algo. Se fue sola y se expuso a la calle. Ya no hagas tanta solas, Delia. La rota esa ya está en su casa, ¿no? Contigo no se puede. Mejor me voy si hace tarde para llegar con Goya al puesto de quesadillas. Mamita, no vayas. No me dejes sola. Almendra, no empieces, por favor. Me tengo que ir. Es que te extraño. Trabajas mucho y no estás con nosotros. Hija, por favor. Ya sabes que voy al puesto para ganarme un dinerito más para que nos alcance. Sale a jugar con tus hermanos al patio. Ya sabes que no puedo quedarme. Está bien, mamita. Cúrtense bien y acuéstelos temprano. Andale, hija. Vete a la recámara. Y ahí espérame. Obedece. El día que estuve en tu casa me di cuenta que te hacen falta cositas. Y te regalo estos tenis para tu clase de educación física. Y esta mochila para que lleves tus libros, que la verdad son un montón. Gracias, niña. Ah, y también esta muñeca para que juegues con tus hermanas, que me cayeron de pelos. Yo pensé que le caía gorda por venir a su casa con mi mamá. ¿Y por qué no quieres estar en tu casa? Tus hermanos son la onda. Sí, yo las quiero mucho. Pero no me gusta pues estar mucho rato lejos de mi mamá. Tu papá toma mucho, ¿verdad? Yo lo vi una vez y me molesto. Pero no te hizo nada, ¿verdad? Mi papá no te hizo nada. No, no me hizo nada. No me dejé. Pero creo que a ti sí te está haciendo algo. No, no me hace nada. Claro que sí. Él mismo me lo dijo. Y la verdad es muy raro, Almendra. ¿A qué se refería tu papá? ¿Para qué te manda a la recámara? ¿Para limpiar? ¿O para otra cosa? En buen plan, dime, Almendrita. ¿Qué te hace tu papá cuando te metes a la recámara con él? No, nada. ¿Qué es lo que te pasa, Almendra? ¿Tu papá te está haciendo daño? No, no me está haciendo nada. Y ya, por favor, no me pregunte porque ya me tengo que ir. Algo le hace su papá a Almendrita y yo tengo que saber qué es. Aquí está la limonada. ¡Delia! Delia. El día que estuve en tu casa, tu esposo me dijo que me metiera a la recámara con él y yo siento que iba a hacerme daño. Ay, estoy tan apenada contigo porque viste a mi marido en ese estado. Pero yo te aseguro que no quería hacerte daño. Sí, sí quería. Tanto que me dio miedo y salí corriendo. Para mí que Almendrita tiene problemas con su papá y por eso ella no quiere estar con él. No, no lo creo. A lo mejor le pega o algo le hace. Tu esposo me dijo que me iba a hacer lo mismo que le hace a Almendrita y que me metiera a la recámara. Discúlpalo, es que Bonifacio toma mucho, pero no es malo. Tú eres la mamá de Almendrita y tienes que ver que no le pase nada. Te prometo hablar con mi hija para que me diga qué pasa. Con permiso. Virgen de Guadalupe, algo está pasando con Almendrita. Estoy segura. Sé que algo está pasando y ojalá supiéramos qué es para poder ayudar a Almendrita. Por fa, Virgen de Guadalupe, haz que Almendrita hable con su mamá y le cuente todo lo que está pasando. Por fa, Virgencita, que Almendrita hable. Qué bonita rosa. Ay, niña, no vi quién la puso ahí. No importa. Te la regalo. Gracias, niña. La voy a cuidar mucho para que siga así de bonita. Mira, mamá. Qué rosa tan bonita me regaló la niña Aimé. Ay, sí, está preciosa. Y hablando de la niña Aimé, me dijo que Bonifaz quería meterla a la recamara con él y que a ti te pide lo mismo. No. No, mamá, claro que no. Almendra, si tienes algún problema con tu papá, dímelo. No, no tengo ningún problema, mamá. En serio. Oye, y voy a poner el arroz en agua para que siga igual de bonita cuando regresemos a casa. Buenas noches, mi muchachita. Gracias por dejarme volver con bien a mi casa, con mi familia, un día más. Esta rosa se va a ver muy bonita contigo, morenita. Vamos para que te dé cenar a ti y a tus hermanos y que se acuesten. Anda, va. Los niños ya se han dormido y quiero que me expliques por qué querías que la niña Aimé te esperara en la recámara. ¿De qué hablas, Celia? La niña Aimé me dijo que le pediste que se metiera a la recámara y que lo mismo le pides a Almendra. Quería que la limpiara. Esa riquilla no quiso. Dime la verdad, Bonifaz, porque si le estás pegando a Almendra... Claro que no le pego a nuestra hija. ¿O qué? ¿Ella te ha dicho algo? No. Entonces no le hagas caso a los embustes de esa niña rica que nunca debieron traer a mi casa en primer lugar. Sabes muy bien por qué la niña Aimé estuvo aquí un día. Eso no vino a causar problemas y broncas entre nosotros. Como no quiero que a Almendra se le pegue lo embustera de esa niña rica, no quiero que mi hija vuelva a tener un pie en casa de tus patrones. Pero a Almendra le gusta acompañarme saliendo de la primaria. Vale, gorro. No quiero que nuestra hija se la vaya a pegar lo rotita de esa tala Aimé. Bonifaz, por favor, no puedo dejar a Almendra. Ya ves que le da por llorar cada vez que la dejo aquí. Que se aguante. Esta es su realidad. Hicimos muy mal en permitir que estuviera un día en la escuela de esa chamaca. y también haremos muy mal en ya no permitirle que me acompañe. de esa chamaca. Gracias por ver el video. 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 Y la Miss Isabel cree que entre todos debemos de ayudar a Almendrita. No debemos meternos. Son cosas de ellos y que entre ellos las arreglen. Ay, mamá, deja de llamarlos ellos. Sus problemas también son nuestros. No, Aimee tiene razón. La actitud de ese señor y de la misma Almendra no es la correcta. Tenemos que hablar con Delia. ¿Y por qué no trajo Almendra? Ya, quedamos en que no había problema. Lo sé, señor Danilo, pero mi marido ya no quiere que la traiga. No quiere que esté cerca de la niña Aimee después de lo que ella dijo sobre Bonifaz. Delia, después de lo que dijo Aimee me quedé pensando que sea algo muy fuerte. Creo que tal vez su marido está abusando de su hija. No, ¿cómo cree? Es su hija. Bonifaz no sería capaz. Mire, Delia, como papás no debemos pasar por alto ninguna llamada de atención de nuestros hijos. Es evidente que Almendra necesita más atención de su parte. Y no crea que a mí no me mortifica. ¿Pero qué puedo hacer? Tengo que trabajar para darles de comer, de vestir. Sí, 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 lo sé, Delia. Y por eso vamos a hacer una cosa. Para que pueda pasar más tiempo con Almendra y sus demás hijos, a partir de hoy se regresa a su casa todas las tardes. Pero no me va a descontar de mi sueldo por no quedarme en las tardes, ¿verdad, señor Danilo? No, claro que no, Delia. Lo importante es que esté con sus hijos, con Almendra. Ande, ande, vaya con ellos. Gracias, señor Danilo. Nada más me cambio y me voy. La rosa. Esta rosa, Almendra se la dejó la virgen. ¿Será la misma? ¿Cómo dice? No, nada, señor Danilo. Tiene usted razón. Tengo que irme a mi casa. Con permiso. No está. La rosa ya no está aquí. Hortencia y Almendra. Esta es la casa con mi papá. Quédense aquí, por favor. ¡Ponifaz! ¿Qué estás haciendo con mi hija? ¡Oh, mamita! ¿Qué hacías con tu hija? Nada, Delia, nada. Desgraciado y feliz. ¿Qué le hacías? Delia, no le estaba haciendo nada. No seas loca, soy su papá. ¡Cállate, cállate! ¡No eres monstruo! ¡Eres peor! Con razón, mi hija lloraba sin cesar. ¡Estamos abusando de ella! ¡Ella me provocaba! ¡Desgraciado! ¡Con tu propia hija! Mi hija me provocaba, mi hija. Y yo soy un hombre. ¡Es una niña! Ya, chiquita, ya. ¡Nos vamos ahora, mi hija! Y tú, desgraciado, vas a pagar lo que le hiciste a mi hija. ¡Te voy a refundir en la cárcel! No llores, Almendrita. Yo no quería, pero me decía que era mi papá y que lo tenía que obedecer. Y me empezaba a tocar. No debiste callar, Almendrita. Quienquiera que sea, el que te lastime, el que te agreda. Si sean tus papás, tus hermanos, tus amigos, tus tíos, quien sea, tienes que decirlo. Delia, por favor, discúlpame. No debí ser tan intransigente contigo cuando querías traer a tu hija a la casa. Pero yo nunca me imaginé que algo así podía pasar. No se preocupe, señora Mireya. Ni yo sabía el daño que su propio papá le estaba haciendo a mi hija. Perdóname tú a mí por dejarte solita. Perdóname, por favor. Delia, puedes quedarte aquí con todos tus hijos los días que sean necesarios. ¿De acuerdo? Muchas gracias, señor Danilo. Y no me gustaría abusar de su generosidad, pero le pido que me acompañe a la delegación. Tengo que... Tengo que denunciar lo que ese monstruo le estaba haciendo a mi hija. ¿Qué pasa, Garza? Sí. Soy el agente Mendoza y traigo una orden de apresión en su contra. ¿Por qué? Si yo no he hecho nada. Se la acusa de violar a su hija menor. Yo jamás la toqué. Quiero que sepa que yo jamás la toqué. Llévenselo. Está mintiendo. No, ¿cómo? No, no, no. ¿De qué me está hablando? No. Yo jamás la toqué. Es una mentirosa. Eso lo mentiró. ¡Jamás la toqué! Ándale. Vamos a nadar a la alberca. Está bien rica el agua. No, no tengo ganas. Almendrita, sé que lo que te pasó fue muy feo, pero tu papá ya no puede hacerte daño. Mi papá está ayudando a Delia para que se quede en la cárcel y ya no pueda lastimarte. Ha sido a todo dar conmigo, Aimee. Pero yo pensé que te caía gorda por ser pobre. Yo caía gordo a todos por ser así. Sí, pero el día que estuve en tu casa y en tu escuela, aprendí muchas cosas. El señor Danilo pensó que no te había servido de nada. ¡Claro que sí! Me sirvió para darme cuenta que te estaban haciendo daño y que ricos o pobres, nadie puede hacerte daño. Ahora ya no siento tanto miedo. Pues porque contaste lo que te pasaba y que nunca se te olvide que todos valemos. Yo pensé que no valía. Cuando mi papá me tocaba. Sí, yo aprendí eso. Y mira que era tontita, ¿eh? Pero tú también puedes aprender que todos, ricos o pobres, todos tenemos un valor. El valor de un ser humano. El juez ya dictó la sentencia. Bonifaz va a pasar 16 años en la cárcel. Ni con toda la vida va a pagar todo lo que le hizo a mi hija. Todo va a estar bien, Delia. Vamos a llevar al Mandrita con una psicóloga para que la ayude con una terapia. Ay, señor, no tengo manera de pagarle todo lo que ha hecho por nosotras. Lo importante es que entre todos nos ayudemos para estar bien. Almendrita, no sabes lo que pasó. Algo súper. La directora de mi cole aceptó darte una beca. Ay, gracias, señora Mireya. No, a mí no tienes nada que agradecerme. La que insistió, insistió hasta convencer a la directora fue Aimee. ¿En serio, Aimee? Sí, Almendrita. A ti te gusta mucho estudiar y ahora vamos a estudiar juntas en el cole a donde yo voy. Muchas gracias, amiga. Sí, amiga. Entre las dos vamos a sacar puros dieces para que siempre estudiamos juntas. ¿No le vas a hacer el feo Almendrita por ser becada o sí? Ay, obvio no, papá. Almendrita es mi amiga, becada o no becada, rica o pobre, porque aprendí que todos, todos tenemos el valor de un ser humano. Ser papás tiene su chiste y es una cosa bien responsable. No solo es darnos de comer o regalarnos juguetes o comprarnos ropa. Es muy importante la educación que nos den y lo que nos dicen, porque como sus hijos, repetimos todo lo que nos enseñan. Y es muy importante que nos ayuden a entender que no existen las clases sociales, que ricos o pobres, todos valemos y que nadie debe ser lastimado ni humillado por nadie. Los niños, los seres humanos, todos somos igualitos. Que algunos tengamos la fortuna de que nuestros papás tengan dinero para que nos cortemos el pelo a la moda o nos compren ropa de marca es algo que no importa en el fondo. Todos, ricos o pobres, todos somos iguales y tenemos un tremendo valor, el valor de un ser humano. ¡Gracias! 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 Y ya nos fuimos bailando, ¡madrecita! ¡Muchas, muchas felicidades! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!